Con una inversión cercana a los 189 millones de colones de fondos de transferencia directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Asociación de Porcicultores Avanzando Juntos de la Zona Sur cuenta ahora con esta planta. El proyecto soñado es por los productores y al fin se concreta. Es especial para nosotros, para Copia Avanzando Juntos, porque estamos inaugurando esta nueva planta, que es una planta que en Costa Rica hasta el momento, o sea es la primera empacadora de carne que se inaugura de una cooperativa de pequeños porcicultores. Entonces es un día muy especial, acabamos de estar como el señor Hugo Arantes bendiciéndola, porque para ver si este es el comienzo, digamos que de una nueva era de agricultores, pero con armas para trabajar. Entonces es un día muy feliz. La inauguración de esta infraestructura se llevó a cabo este viernes 30 de octubre con la participación de diferentes autoridades y la viceministra de Agricultura, Ivania Quesada. Los recursos invirtieron en la instalación de módulos de cría y el funcionamiento de una planta procesadora de carne, así como la compra de un camión refrigerado que permite mover los canales de cerdo en la región Brunca. Con este proyecto se permitirá dar valor agregado a la producción, dado que se encuentra ubicado en un punto estratégico en la localidad de Daniel Flores de Pérez Celedón, la cual queda a pocos minutos del centro de la localidad. Estamos sumamente orgullosos y felices de poder darle una bendición por parte del monseñor y Hugo Barrantes y también de un nuevo inicio para una cooperativa tan importante para la zona y para el sector agropecuario, COPE avanzando juntos y expresándoles una felicitación sincera a los asociados de la cooperativa, a los miembros del consejo de administración, comités de vigilancia y educación, porque estos son esfuerzos muy importantes y como yo les comentaba ahora cuando les di unas palabritas, es un gran sacrificio personal en pro de un bienestar común, que es lo que se vive en todas las cooperativas. Esta inversión del MAC beneficia a 23 productores con la compra de 200 cerdas de cría y el establecimiento de módulos de cría e infraestructura de excelente calidad. El aporte del MAC fue importante, pues los porcicultores podrán ofrecer más productos a la población. Ahora continúa el reto del mercado. Ahora vienen retos, que son los mercados, la comercialización y también se necesita un gran esfuerzo y el deseo y la necesidad de los productores de darle valor agregado a su materia prima, a su producción y yo creo que esto es un fiel reflejo de cómo debemos sacar adelante al productor nacional, dándole valor agregado a la producción y saliendo a esos mercados a competir. Con esta planta los porcicultores tendrán además un sello que los identificará, por lo que piden a los consumidores el apoyo. Cuando estábamos inaugurando la planta yo les decía, esto es un sueño, esto es un sueño que comenzamos nosotros, pero ahorita digamos que es la primera etapa del sueño, porque ahorita viene la otra que es esa, que la gente, o sea el consumidor crea en este proyecto, que es un proyecto donde venimos a darle carne fresca, o sea carne fresca y de primera calidad para que el consumidor la lleve hacia su mesa. Cabe mencionar que la cooperativa Avanzando Juntos también lidera con gran éxito la fábrica de concentrados que se encuentra justo al lado de la nueva planta de duece en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!